Y sigue los éxitos con el Romantic PeeWee desde Nueva York Dale, 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 Álvaro Salazar, Sonido Angelito, USA Que el saludo se va para Johnny Roguero Publicidades, Scrappy, de la dinastía, Centano ¡Abre el sentante, Picho! Y esto se baila, brincando y jalando, con el famoso Memo Echale sabor, Carlos Manuel Y los inalcanzables, de la cumbia Y para toda mi pandocha, los adictos al WEPA Producciones Henry ¡Vetele candela, mis ya güeyos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Báilenle sabroso! ¡Yuma Hernández! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!